Por estos días la ciudad de Bayamo acoge la decimosegunda sesión del Salón Nacional de Arquitectura y Urbanismo, reconociéndose de la urbe su impacto y belleza constructiva y el desempeño de la sociedad de arquitectura. Conferencias de prestigiosos especialistas centran las jornadas de debate. Entre los temas destacan conservación de inmuebles patrimoniales, alternativas de reuso en el patrimonio industrial, proyecciones urbanísticas para centros históricos y nuevas tendencias de la arquitectura, temáticas que apuntan al desarrollo urbanístico de la nación. Eliminar las chapucerías, atacar la mala ejecución de las obras, proteger ese patrimonio inmenso que hoy en día muchos visitantes llegan a Cuba porque ese patrimonio en sus países desapareció y sin embargo aquí lo tenemos de conjunto y con piezas importantes en cada lugar. En esta edición del Salón se presentan 148 trabajos que serán evaluados por un jurado presidido por la doctora en ciencias arquitectónicas Lourdes Rizo Aguilera, directora de posgrado de la Universidad de Oriente. Los especialistas entregarán 23 premios, 48 menciones y una medalla de oro al trabajo más prominente. Las obras se expondrán en cinco galerías de la ciudad de Bayamo con el objetivo de que el pueblo conozca el impacto de la arquitectura en los espacios citadinos. Durante la primera jornada César Garrido transmitió una felicitación a los granmenses por ser dignos merecedores de la sede del 26 de julio. En Granma, Dayami Monjes y Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.